de Nueva Mujer, ¿cómo están el día de hoy? Pues hoy iniciando nuestra semana en esta barra de lunes a viernes con temas interesantes que siempre estamos impartiendo aquí en Nueva Mujer y bueno pues como verán hoy tengo dos invitados extraordinarios que están aquí el día de hoy y bueno pues muy contenta de que hayan aceptado esta entrevista y bueno tenemos a Rocío Reséndiz que es tarotista, medium, psíquica, buenos días Rocío y tenemos a mi lado también a Jesús Padilla que es un sanador cuántico y es un maestro de meditación, bueno ambos aparte son una pareja muy linda lo que puedo yo sentir y vibrar y tenemos un tema pues súper 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 profundo porque realmente estos temas son profundos de mucha meditación, de mucha introspección y es la reconexión espiritual y todo lo que tiene que ver también con armonización energética entonces bueno pues vamos a empezar con quién empezamos, quién nos quiere decir o hablar, iniciar sobre lo que es la reconexión espiritual, verdaderamente que es profundo Bueno, la reconexión espiritual es un tema muy bonito la verdad y a mí me fascina todos sabemos que cuando llegamos a este planeta venimos llenos de luz, llenos de amor, llenos de toda la alegría desgraciadamente cuando llegamos a este sistema pues todo eso conforme va pasando el tiempo y la programación bueno ahora sí que te van poniendo pues se te va olvidando más que nada quién eres y de dónde vienes conforme va pasando el tiempo te van metiendo, te van programando el miedo, la inseguridad pues todo eso es lo que te va haciendo que tú no seas una persona realmente como eres sino te vas programando como quieren que seas desgraciadamente cuando tú ya creces pues todo esto te trae muchísimos problemas empiezas a dudar de ti mismo, a no confiar en ti entonces ¿qué pasa? empiezas a tener problemas con todo el mundo te empiezas a sentir mal, empiezan las drogas, empieza el alcoholismo empiezas a tener parejas, traspareja, pareja y nunca tienes una claridad en tu mente para eso pues nosotros estamos ¿no? para ayudar a todos a volverse a reconectar de sus principios ¿no? de su espiritualidad, de su forma real de un ser de luz y bueno para eso estamos nosotros aquí muy bien, sí pues esto que dices es muy cierto ¿no? o sea viene el alma así como que muy feliz y contenta a tomar un cuerpo físico digo que ya de entrada ya es todo un reto yo creo que sí estamos aquí los valientes que dijimos bueno sí sí vamos ¿no? y de repente en toda esta parte de programación de la familia, de la cultura como tú dices de los miedos y todo esto bueno pues llega un momento en que ya no sabemos de quién somos exactamente y perdemos esta supongo lo que tú estás diciendo esta parte de reconexión espiritual no es que dejemos de ser espíritu por supuesto que no porque yo siempre digo que somos espíritus encarnados viviendo una experiencia humana ¿no? así es pero nunca dejamos de ser espíritus entonces esta reconexión es más bien así como el volver a primero a que nada reconocer que somos ese espíritu y que bueno de repente perdimos esa conexión y que no podemos vivir así porque perder la conexión es andar perdidos por la vida así es muy bien entonces bueno qué bueno que ahorita nos puedan compartir en el transcurso del programa de qué manera ustedes hacen esta reconexión respecto a esto tú que nos dirías Jesús mira Laura pues de hecho como comentaba mi esposa Rocío esta programación que venimos teniendo por nuestros inclusive antepasados, sociedad se queda guardado a nivel celular a nivel celular, a nivel ADN y lo que hacemos en la sesión es justamente a través de los guías espirituales porque lo que hacemos es que nos conectamos con nuestros guías y con los guías de la persona aquí no entra esta cuestión de la mente que yo digo bueno creo que te voy a hacer esto y te voy a hacer un ajuste realmente somos guiados por nuestros guías para saber exactamente lo que requiere la persona para su mayor evolución tenemos yo como sanador cuántico como lo soy trabajo yo con unos hermanos pues son estos hermanos cósmicos y trabajan con tecnologías entonces a mí se me indica justamente dependiendo de la persona ya sea a nivel físico, mental, espiritual, emocional, etérico que es lo que requieren y ahí es cuando ya me dicen este hay que poner esta tecnología y esto para ayudarlo ok se me ocurre así digo para que nos puedan entender un poquito más es como cuando llevas un coche a escanear y de repente pues de algo le anda fallando al carro y en esa tecnología transera pues no sabemos que tenga entonces para eso existe el escaneo de repente nosotros podemos ir a ese escaneo y porque puede estar muy disfrazado normalmente una dolencia, un padecimiento algo que está pasando ahí a tu vida y que no se desbloquea hay personas por ejemplo que cíclicamente se están accidentando y vuelve a ser la misma fecha o se vuelven a pegar en el mismo pie, en el mismo codo, en fin entonces vuelven a revivir la misma experiencia entonces ahí ¿qué quiere decir esto? que hay algo que está ahí como grabado si está grabado a nivel mental, a nivel programación inclusive hay otras energías que como ya sabes se adhieren al cuerpo, el aura y estas energías te afectan tu psique, te afectan tu subconsciente entonces repiten estas experiencias así es, de hecho es lo que afectan, son las emociones nosotros somos seres muy emocionales y vinimos a este planeta a vivir esas experiencias de las emociones tenemos que tener control de nuestras propias emociones para que todo pueda marchar perfectamente en nuestras vidas desgraciadamente no estamos conscientes de eso pero realmente a lo que vinimos a este planeta es a eso a vivir las emociones y saber cómo las vas a dirigir para tu propio bien y de los demás exactamente, pues en este punto hay algo que siempre me gusta compartir en esta parte de las emociones porque es muy cierto yo creo que nuestros retos son las emociones desde que naces hasta que mueres, estás sintiendo estás pensando, estás sintiendo, estás emanando y todo esto va a crear un entorno en tu vida va a ser una causalidad para crear muchos efectos en tu realidad entonces ahí está el meollo del asunto digo, por algo esta película tan linda que hicieron para chiquitos porque en realidad para todos la vi intensamente donde de verdad podemos ver me encantó esa parte de las islitas y de repente yo creo que esa isla se nos pierde esa conexión espiritual de repente parece que se cayera o se desmorona y ya andamos perdidos por la vida y andar perdidos por la vida pues obviamente nos va a generar mucho dolor mucha confusión entonces pues qué maravilla que esto se pueda llevar a cabo ahora bueno vamos a entrar en materia de bueno, como primero ya estamos pasando por ese escaneo cuando ustedes ya escanean a una persona pues ya como ustedes dicen están siendo guiados para ver qué es lo que sucede hay cuestiones que están ya plasmadas e incluso ya están en el cuerpo físico ¿cierto? hay unas que están creo a punto de plasmarse eso se puede verlo como que todavía no están manifestadas pero supongo que en algún momento ya se van a dar ¿eso se puede repetir? sí, de hecho por ejemplo me tocó hacer una trabajamos con una reconexión esta señora pues me dijeron los días ¿sabes qué? trabaja su hígado porque ahí hay como una pequeña falla entonces ya utilicé esta tecnología y ya fue un dispositivo para que te trabajara mejor la drenada y bueno increíblemente pero bueno sabemos que a nivel cuántico está en otra realidad ¿no? a nivel etérico claro y a nivel físico incluso empezó a bajar de peso ¿no? wow bien pues es que empezó la limpieza que es lo que hace justamente el hígado que es depurar todas las toxinas del cuerpo todas las grasas entonces el hígado dijo ay ya me ayudaron gracias entonces sí y con la reconexión bajo de peso desde ella desde niña siempre fue muy gordita entonces ahí la ayudamos y este y ella está feliz la verdad oh que maravilla sí ok ah bueno entonces sí sí adelante adicionalmente utilizamos este códigos de luz que son códigos geométricos estos códigos de luz se ponen justamente en el cuerpo físico pero bueno los trabajamos en los demás cuerpos en los demás cuerpos útiles sí 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 y es justamente para reescribir el programa cambiar ese sistema de creencias que hay y bueno pues ya se activan y ya están puestos y están trabajando a nivel cuántico con la persona oh que maravilla esto también digo me gusta explicarlo así como que de manera para que la gente lo pueda entender porque yo sé que son temas muy este muy avanzados ¿no? así como lo del escaneo esta parte de la que tú nos acabas de hablar es como volver a reconfigurar un programa exacto a nivel mental a nivel celular a nivel etérico entonces yo les digo bueno es cambiarte el software vamos a cambiarte tu software porque ya anda como con virus así es porque híjole a poco no y nos preocupamos mucho yo les digo porque yo también me dedico a la terapia ¿no? nos ocupamos mucho de la máquina que no le caiga virus a mi máquina que mi teléfono y nosotros estamos llenos de virus mentales exacto y luego estamos viviendo las consecuencias justamente ¿por qué? porque ¿qué pasa con los virus? pues atrofian toda nuestra información así es entonces yo creo que para que nos entiendan algo así más o menos pasa entonces bueno se vuelve a instalar que es lo que ustedes hacen digo que es toda digan no vas a llevar tu teléfono iPhone ¿verdad? con cualquier persona para que te lo eche a perder ¿verdad? por supuesto que no entonces te tienes que poner en manos de expertos ahí sí quiero hacer este una hincapié porque hay gente que no está lo suficientemente preparada no todos los sanadores a veces trabajan con esa honestidad y entonces tienes que saber a dónde dirigirte porque quienes nada más te están como queriendo sacar el dinero y no te están solucionando nada entonces esto es una cuestión de muchísima responsabilidad porque vamos a trabajar con vidas y esto que tú estás reconectando o restableciendo tiene que ser cuidadosamente y realmente de una manera muy muy este digo yo muy exacto muy precisa y también transparencia transparente ok entonces bueno ya llega ya pasó por el escaneo ya viene la reconfiguración el nuevo software y en base a qué se va a reinstalar ese nuevo software porque ahí ya no es como tú dices lo que tu personalidad cree que debe de hacer o lo que Rocío piensa que tiene que hacer si no son guiados ¿no? exacto nosotros trabajamos con los bueno nosotros cuando llegamos a este planeta todos traemos nuestros guardianes de luz ok entonces nosotros tenemos esa conexión con ellos nosotros no somos de que llegamos y como que te vi medio mal medio bien y te voy a arreglar no nosotros tenemos esa comunicación directa con ellos oh perfecto maravilloso que es lo que tú haces día a día que es lo que piensas como te diriges con los demás que es lo que haces mentira que tú hagas algo y digas nadie me ve yo puedo mentir y puedo hacer y deshacer mentira todos tenemos nuestros guardianes que nos están viendo día a día por eso hay que tener cuidado todo lo que hacemos claro y bueno una pregunta también la persona llega ya con un estado digamos a lo mejor hasta crítico mi pregunta sería ¿es conveniente hacer los cambios así inmediatos o se tienen que hacer gradualmente? te tocas un buen punto Alejandra Laura son tres sesiones progresivas la primera sesión es así como que se hace el escaneo se eleva la vibración se armoniza a la persona y bueno se comienza la reprogramación y se recomienda que a los 15 días será la siguiente va a ser progresiva consecutiva y se consolida más de una a otra de la segunda a la tercera pues ya es un salto más fuerte la tercera sesión la hacemos en contacto con la madre tierra ay que lindo que hermoso bueno que maravilla que hermoso trabajo yo tengo una pregunta para ustedes realmente que es a nivel personal porque a mi cuando he recurrido al tipo de sanación energética me sucede algo bien particular no me tocan un cabello obviamente trabajan con mi energía yo me entrego yo me abro porque me he puesto si en manos de gente que confío y no lo van a creer es levantarme tres días de la cama o sea apenas acabo de pasar por una sanación me tuve una me lastimé una pierna se me enterró una viga al caerme aquí saliendo y fue una viga profunda me dieron ocho puntadas el caso es que cuando obviamente yo me traté con homeopatía con los medicamentos que tenía yo que tomar porque había que evitar infecciones pero yo me puse en manos de la sanación energética dije porque realmente quiero que esto sea este pues a todos los niveles y que sea un poquito más rápido pero fue todo holístico ¿verdad? sí bueno fue una sanación energética donde no me tocaron para nada me acostaron en una cama y obviamente me empezaron a hacer toda la me imagino la reconfiguración ¿verdad? o el escaneo primero entonces yo me puse en manos tranquilamente fue como una hora tres días no me levanté en la cama ni a bañar o sea es un dolor de cuerpo era un cansancio así pero yo sentía al mismo tiempo que era un proceso de sanación no es la primera vez que me pasa incluso me ha pasado con este con este ¿cómo se llama? cuando te ponen los los este ¿acupuntura? no cuando te checan por medio de los pies reflexología reflexología y me ha pasado lo mismo o sea no es que sea el caso particular hablar con una persona entonces yo definitivamente me duele el cuerpo como si me hubieran dado un masaje pero masaje de aquellos y tres días después yo ya empiezo a sentirme muy bien después me sentí súper bien yo nunca he entendido realmente por qué me pasa a ese nivel tan fuerte bueno nosotros con las personas que hemos trabajado bueno nadie nos ha comentado eso la verdad ¿de verdad? ¿sí? ok no al contrario regresan súper felices hay personitas que hemos visto su cara desde que entran con una seriedad una pesadez y salen súper divertidos riendo tuvimos el caso de una chica que llegó llorando porque tenía una situación muy difícil ya a nivel este social y ese día fue muy fuerte llegó muy desesperada y nos llamó la atención que antes de que se fuera estaba riéndose estaba súper tranquila como si no pasara nada entonces pues no sé la verdad cómo trabajen estas personas todos tenemos nuestra forma de trabajar muy diferente entonces pues hay que preguntarles a ellas sí más que nada yo me refiero a que sí veo un resultado de sanación pero mientras lo transito son tres días en que como si me hubieras dado un masaje quiero práctico y ya después veo el beneficio pero en mi caso no sé si soy tan sensible a las energías que sí me tumban ahorita me llegó la bueno recibí la información que como bien sabes cada persona tiene su proceso de sanación en base a las diferentes técnicas ok entonces sentí que tú en particular requieres tres días para que tu cuerpo físico mental espiritual se reajuste y bueno el número tres es un número cabalístico sí claro un número maestro entonces es tres días de la resurrección entonces también ocurren cambios a nivel físico a veces milagros a veces situaciones de trabajo laborales de diferentes áreas de la persona a los tres días ocurren cambios entonces eso es lo que a ti te sucede pero en efecto como dice Rocío cada persona cada sanador trabaja de una manera diferente sí sí es lo que he notado como que después de tres días ya veo pero mientras tanto así de estar acostada como si me hubiera dado un masaje pero de aquellos sin embargo yo estoy sintiendo que sí está haciendo un proceso de sanación de recuperación es que se mueven todas las energías mucha gente como tú estabas diciendo pues es que a mí no me tocan a mí esto pero lo que no saben o a lo mejor en ese momento no tienen la idea es que tenemos diferentes cuerpos de energía dentro de nosotros mismos nuestro campo aurico también es muy amplio entonces se mueven todas esas energías si pudiera ser lo que te está pasando ah ok muy bien muy bien pues muchas gracias porque si yo este nunca había sabido que porque digo ya he pasado por procesos de sanación energética y si me digo lo pienso para ir una sanación porque sé que voy a estar tres días más entonces así como que me programo mejor que sea fin de semana entonces ya me quedo acostadita y ya no entonces y si después veo la mejoría pero si les llama la atención a las personas que van conmigo porque todos los demás están como si nada y yo estoy en cama aunque ya después estoy bien pero bueno pues gracias por la respuesta bien entonces en este proceso ya de reconexión espiritual y todo como viene cuáles son los pasos si los pudiesen ustedes resumir o este ordenar para poder llevar a cabo esta reconexión y esta organización bueno los primeros pasos es bueno si me ayudas por favor primero ya que se hace un proceso de relajación en nuestro proceso de relajación relajación hacemos algo importantísimo que es perdonar ay wow el perdón es importante el perdón es importante para poder abrir el corazón poder sanar lo que tenemos ahí de heridas ya sea de en esta vida o de vidas pasadas claro y a una vez que hacemos eso la persona ya está como que más consciente empieza a concientizar en cada momento desde que iniciamos bueno como bien sabes desde el escaneo estamos siendo guiados todo momento ok entonces ya después de que ya la persona está un poco más consciente pues ya profundizamos un poco más ya nos van diciendo nuestros guías si aquí ya nos van diciendo nuestros guías que es lo que necesita cada persona todas las reconexiones son diferentes ok nunca es igual importante a veces muchas personas tienen dos guardianes o hasta cuatro dependiendo del nivel en el que llegaron a este sistema ok ok entonces ahí ellos se conectan con nosotros y trabajamos todo lo que es sus campos lo más bonito de esto es que ellos dan regalos dan regalos de luz desgraciadamente lo que les lo que les estaba diciendo al principio de cómo venimos somos niños este chiquitos y hacemos así dicen que son travesuras pero no es nuestra naturaleza desgraciadamente te pegan te dicen no espérate no lo hagas así te van limitando bueno estos seres de luz a nosotros nos dan aquí otra vez y nos regalan esferas de luz de muchos colores de diferentes vibraciones para cada tipo de persona ¿por qué? porque hay que como dices tú hay que recargarlos hay que otra vez volverles a subir todo su nivel energético entonces ellos nos van regalando estas cosas aparte de que se les van dando mensajes ya sea de su vida diaria o de algo que ellos están pasando aquí es cuando ellos tienen claridad dicen ah ahora entiendo por qué me pasaba esto porque sus guías nos lo dicen a nosotros y nosotros se los decimos a ellos ok muchos llegan a verlos si llegan a verlos llegan a ver pues las esferas llegan a sentir muchas cosas si es muy bonito llegan a percibirlo fíjate que tuvimos una una paciente que llegó un familiar ya falleció desencarnado desencarnado ya de luz y le dio un mensaje a ese paciente que lindo y pues otro regalo otro regalo para la persona oh que excelente y bueno ustedes siempre trabajan en conjunto las personas los atienden de manera particular o como lo hacen si nosotros trabajamos juntos juntos si nosotros tenemos que estar siempre juntos porque es como la mitad y la mitad y juntos hacemos como un conjunto y entre los dos hacen el trabajo completo con cada persona y te quería comentar en la última sesión donde es en contact con la naturaleza ahí se hace un cierre muy hermoso a la persona nosotros le mostramos opciones de que lugares pueden ser en contact con la naturaleza pero a donde la persona resuena y como bien sabes pues venimos tenemos esta conexión de la madre tierra de la pachamama que nos da el sustento nos da la comida y es importante volver a reconectar con ella porque nos cobija nos ha dado todo exacto entonces reconectarte con la tierra porque pues aquí estamos en la tierra y es la que nos está permitiendo manifestarnos experimentar todas estas emociones de las cuales nos habla Rocío entonces pues es reconectarnos así como nuestra madre biológica es reconectarnos con la madre tierra con el todo es con el todo contigo mismo el saber quien eres a que viniste a este planeta y a donde vas que eso es lo importante hay muchísima gente que está perdida no tiene sentido su vida no sabe quién es ni qué es lo que está pasando entonces para eso estamos nosotros que acudan a nosotros para eso estamos para ayudarnos que bien y si es cierto una de las preguntas que más hace la gente bueno a mí me pasa en la terapia o en grupos es no sé cuál es mi misión así es y la pregunta es esta no digo los seres de luz todos estos guías o guardianes yo digo nos pasan la respuesta así como cuando estás en un examen y te dicen anda le te doy la respuesta o tú la tienes que encontrar así es para eso tenemos nuestros guardianes confíen en ellos ellos ahí siempre van a estar entonces para eso estamos también para ayudarlos a que ellos se reencuentren y tengan claridad en su vida desgraciadamente estamos viviendo unos tiempos muy feos en donde toda la gente desconfía de todo este tiene enojo tiene coraje pues si me vistes medio raro pues ya me caíste es mal y hemos olvidado esa parte espiritual que todos tenemos acuérdense que todos somos tenemos esa chispa divina del padre en donde todos somos exactamente iguales claro claro exacto si muy bien que otra cosa más compete a este trabajo de reconexión y armonización justo como como ah la pasamos al tema de la armonización ok si si ok bueno la armonización energética sirve para las personas que en su día a día se ha bloqueado por las experiencias que ha vivido por situaciones de dolor por bloqueos en base a su forma de pensar que lo hacemos inconscientemente claro vivimos una experiencia como bien sabes de esta ley de Hermes Streaming como es afuera es adentro como es adentro es afuera entonces básicamente nos estamos metiendo el pie inconscientemente nuestros chakras se empiezan a bloquear nuestro aura se empieza a comprimir no está fluyendo nuestra energía y es para justamente alinear otra vez estas energías estos chakras para que tengas claridad mental ok ok que es este si eso es como lo deseas tu alineación es alinear alineación y balance si alineación y balance es alinear tu campo energético energético para que no esté desbalanceado porque créeme que yo cuando he estado trabajando yo cuando la persona está enfrente de mi yo veo su energía para acá para acá para acá para acá y no tiene ningún control entonces esas son las personas que están bien confundidas la verdad entonces para eso es la armonización para que otra vez se vuelvan a alinear y vuelvan a funcionar perfectamente tu materia y tú mismo dentro de ti mismo ya ok y bueno pues tengo otra pregunta aquí que pasa seguramente de la gente que nos está escuchando viendo tendrán casos digamos ya muy extremos se pueden sanar estas enfermedades que ya son terminales lo que hacemos es a través de la tecnología la tecnología y la conexión y las dispensaciones divinas que nos dan sus guías nuestros guías se hace una reprogramación tanto la armonización como la reconexión nosotros facilitamos el proceso de la persona y en este camino que es el camino de la verdad y de la honestidad consigo mismo cada quien tiene que hacerse responsable ok entonces nosotros nos vemos milagrosos facilitamos el proceso ok y regresando un poquito antes de que se me olvide de la reconexión nosotros reconectamos a personas individuales todo mundo puede reconectarse también reconectamos personas que son pareja esto es padrísimo porque la verdad esto de pareja como que si es como por ejemplo tú y yo queremos ser una pareja que funcione perfectamente ok desgraciadamente pues siempre estamos en las redes sociales y estamos muy distraídos y ponemos más atención a otras personas que a nuestras propias parejas entonces se empieza a ver muchísima confusión desgraciadamente hay personas que quieren estar con su pareja porque ella lo decidió y porque ella quiere y porque ella lo está manejando no es porque mi pareja quiere estar conmigo sino porque yo quiero que mi pareja esté conmigo que es muy diferente es muy diferente es la conveniencia entonces yo quiero que tú estés no me interesa si tú quieres entonces les viene la manipulación no aquí viene la reconexión cuando dos parejas de verdad quieren seguir un matrimonio real como así nos dijo el maestro Jesús que fuéramos pareja pero de verdad en la honestidad en la verdad no en la mentira ni en el engaño ni en el yo este pues a mí aquí me conviene no pues no aquí es una verdad real aquí el que quiera entrar a estar con pareja real aquí estamos nosotros para reconectarlos de verdad que se vuelven las parejas más cariñosas más amorosas como no tienes idea tenemos varias parejitas que ya hasta se quieren casar se van a casar porque quieren entrar en el camino de la verdad en el de yo yo quiero estar contigo para toda la vida porque si las hay pero aquí ya tienes que entrar con la conciencia de que lo vas a hacer y que lo quieres hacer y bueno entonces esto me iría a otra pregunta este suponiendo que yo yo quiero estar con una persona y esa persona vibracionalmente o energéticamente no está resonando conmigo hay que pasar aquí hemos tenido ya esos casos en donde los dos se están muy muy seguros de que va a funcionar y si nos vamos a reconectar y en la primera reconexión se dan cuenta de la verdad de sus sentimientos reales y ahí es cuando ya de verdad armónicamente le se dice a la pareja sabes que discúlpame no te quiero engañar mejor toma tu camino yo sigo el mío pero hay una separación sin dolor sin dolor con esa claridad de pues no a lo mejor no estamos en el no te quiero engañar no quiero entrar en una mentira entonces ahí es donde como que no sé su ser de luz entra en acción y dice no, no puedo mentirte no puedo mentirte y no pueden mentirte no, claro que no porque todo es energía y todo es frecuencia y muchas veces tu intención digo mentalmente sucede que a lo mejor tú quieres estar y dices bueno, sí me gustaría pero algo sientes que no es mono algo sientes que no es mono y por más que quieras no se puede y aquí es real el sentimiento real entonces si no fluye el sentimiento real de ti hacia mí no hay nada ok, ok, ok y lo que y lo que sucede es que bueno si hay posibilidad se reconecta primero esa persona para alinearse a ti y después ya se hace la reconexión de pareja si, es como que le subes la presencia y luego ya cada quien individua y luego ya la reconexión de pareja y así sí funciona así sí funciona entonces todo se puede que maravilla que maravilla digo con voluntad y con decisión al final de día esta libertad de decidir en todos los planos pues siempre se respeta ¿no? el decir si quiero estar no quiero estar y también es válido no querer estar también también hay que respetar hay que respetar muy bien wow que de verdad que me tienen impresionada oye y bueno hay otra otra cosa que ustedes quieran agregar porque quiero que la información quede lo más completa posible los teléfonos y todos ah bueno este camino este camino es completamente de honestidad de verdad contigo mismo la clave está dentro de ti tú tomas la decisión nosotros te facilitamos el proceso para que vuelvas a reconectar contigo y estés en equilibrio en tu vida estamos para asistirlos no más Jesús Padilla Rocío Recentes y bueno este nuestros teléfonos mi celular 55 81 67 61 96 y el de Rocío es 55 84 28 72 13 y teléfono de oficina de lunes a viernes 59 82 82 96 en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde bien estamos para servirles oh bueno pues que maravilla que ustedes que existan seres así con esta honestidad porque de verdad que se hace mucha falta y que puedan ayudar a todos los que estamos aquí que necesitamos que a veces andamos medios perdidos verdad que necesitamos encontrar ese camino interno y después manifestarlo hacia afuera pues de verdad que si me dejaron muy impresionada con toda esta información digo yo más o menos solamente he estudiado estas partes pero que mejor que ustedes que lo están viviendo día a día y que han tenido un sinfín de experiencias y que esas experiencias pues también van nutriendo no así es para poder aportar muy bien pues entonces los despido el día de hoy por supuesto que no va a ser la última vez que vengan yo de verdad quiero que estén aquí igual y después tenemos otra entrevista con Gerardo Zahí también en Conciencia Planetaria nos encantaría mucho claro y pues acudan a la ayuda ya tienen sus teléfonos supongo que tienen un portal en Facebook ¿no? si la página que tenemos en Facebook se llama La Nueva Humanidad del Quinto Sol y nuestro canal de YouTube también se llama La Nueva Humanidad del Quinto Sol que bonito también este bueno estamos trabajando para hacer talleres se llama próximamente de hoy en un mes co-creando tu realidad ese va a ser en la ciudad de Chilpancingo hasta por allá se van hasta por allá nos vamos y bueno también tenemos videos e información para despertar la conciencia y que se equilibren y estén más consigo mismos o sea aparte ustedes están están siendo los facilitadores para que esta información se dé y que otra gente lo aprenda a hacer así es maravilloso guau pues súper bien increíble bueno pues tomen esta información de verdad estoy muy coteta el día de hoy de poder compartirles de que hayan estado ustedes con nosotros gracias Rocío gracias Jesús bueno gracias a ustedes que siempre están del otro lado acompañándonos y haciendo que este programa cada día sea maravilloso pues tengan un excelente inicio de semana y nos vemos hasta la próxima buena tarde chau